Música Hoy les traigo una aplicación Para poder configurar desde una aplicación Un router en tel Yo hace unos días subí un video Bueno hace unas semanas atrás subí un video De como configurar un router en tel Desde una computadora Pero hoy les traigo una aplicación Para poder hacerlo directamente desde un celular Entonces nos vamos a Play Store Para poder descargar la aplicación ¿Qué es esta aplicación? Huawei Huawei móvil Wi-Fi La vamos a instalar Para que ya Se instale Esta aplicación Nos sirve para que Para poder configurar Nuestra red Wi-Fi Si queremos cambiar la contraseña O el nombre de red También nos permite saber Cuantos dispositivos están conectados A nuestra línea A nuestra red Y también Cuanto de consumo Ya vamos haciendo De nuestro router Aparte de eso Nos permite también Configurar Cambiar la contraseña Del acceso al router Que de fábrica Viene admin Admin Eso también Ahora Entonces La procedemos a instalar Esperamos a que se instale Aparece instalando Luego le damos Vamos a ir a abrir La aplicación Buscamos donde se instaló Y Hasta aquí Abrimos la aplicación Luego Nos aparece este aviso Que dice Indicando que Vamos a ser el usuario final O sea que nosotros Solamente vamos a poder acceder A este router Solo con este dispositivo Nadie más Entonces le damos a aceptar Para ser el usuario final Ok Luego nos aparece Estos anuncios Le damos a deslizar Deslizar Luego Le damos a empezar Ya Luego Se abrió la aplicación Aparece otro aviso Indicando que La contraseña De acceso al router Está de fábrica Que está Con admin Entonces nos pregunta Si deseamos cambiarla Le podemos dar ok O si no Le damos cancelar Para más adelante Hacer Luego ingresando A la aplicación Podemos saber Cuantos dispositivos Tenemos en línea Yo tengo Tres dispositivos En línea Que son Un Samsung Un LG Y un ZT Entonces yo puedo Seleccionar cualquier dispositivo Y puedo saber Si quiero Lo puedo bloquear Para que ese dispositivo No se conecte A mi red Si no lo conozco Entonces le puedo dar Ok Para bloquearlo Permitir acceso De wifi Ahora También Puedo saber Algunas características De cualquier dispositivo Puedo saber Por ejemplo La dirección map O la dirección Con que dirección Y pesa Luego En la parte del medio Donde dice 1.28 terabytes Es el consumo Que yo tengo Ahora Yo puedo saber Que aplicaciones Son las que consumen Haciendo el ranking Entonces puedo saber Que aplicaciones Son las que consumen más También puedo saber El estado El estado Que tengo De Entel De línea O sea Donde dice Entel 4G O sea Puedo saber Que estado Ahora en la parte de arriba En el engranaje Como pudieron ver Ahí puedo cambiar El nombre de mi red Donde dice Mi wifi Aquí puedo cambiar El nombre de mi red Y la contraseña De mi wifi Puedo poner el nombre Que quiera Y la contraseña También Entonces una vez Que ya he hecho El cambio En la parte de arriba Superior Hay una espita Le dan un check ahí Y ya se habrá cambiado La contraseña Del wifi Ahora En cuenta Aquí puedo cambiar El usuario La contraseña Del acceso al router Que de Firecap Viene admin Admin Entonces le puedo cambiar Puedo poner La contraseña Que quiera Regreso atrás Bueno Esta es la aplicación Super buena Espero que Te la sirva Bastante Así que nada Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao